Cuando no estás, tengo miedo de que todo se escurra entre mis dedos. Cuando no estás, tengo miedo de que haya un conjuro en el fregadero y me trague a mí intentando limpiar la pátina hidrófoba de aceite picuán y me trague a mí intentando fregar el resto de mi vajilla. Cuando me vienes a visitar, quiero clase. Limpia de mi casa, de esta soledad, quiero clase. Líquido antigrasa, fórmula especial. Y cuando no estás, tengo miedo de que tú me abraces en el fregadero y me digas a mí que no se frega. Que con un desastre de hombre, tú no puedes estar y quiero clase. Limpia de mi casa, esta soledad, quiero clase. Líquido antigrasa, fórmula especial. Quiero clase. Líquido antigrasa, fórmula especial. Quiero clase.